Hola, buenos días. Somos un grupo de amigos que nos denominamos Xontanza. Estamos dirigidos por el gran músico Don Enrique Rodríguez Iglesias. Vamos a interpretar un programa animado para que se lo pasen bien con nuestra música. Nosotros también vamos a disfrutar mucho interpretándola. Y vamos a comenzar en primer lugar con un pasacades propio de las tunas estudiantilunas que se denomina universitario para continuar después con un vals que ustedes conocen y cantarán con nosotros que lleva como título Yo vendo unos ojos negros. Gracias. Gracias. Un, dos, tres. 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 Escucha el cantar, escucha mi amor, me traigo en el corazón. Escucha el cantar, escucha mi amor, me traigo en el corazón. Hoy el cantar, en la noche de un profilar, hoy el solán, de mi canto de plata y cristal. Hoy el cantar, en la noche serena y sin luz. Amor, tu amor, por tu amor que en mi vida eres tú. La paloma, ahí está. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y en la alamba de Dios, nadie me ha visto salir, si no fui yo, si no fui yo. Y una, mintamos sin acá, que allá voy yo, que allá voy yo. Y notas de mí, que sí, Señor, que sí, Señor, si a tu ventana llega una parola, la dada con cariño que es mi persona. Cuenta de tus sabores, bien de mi vida. Cuenta de tus sabores, bien de mi vida. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Que sí, que sí, que no, que no, cuando ella quiere, no quiero yo. Decir, decir, que no, que no, cuando ella quiere, no quiero yo. Bueno, a continuación vamos a tocar una habanera, salió de Cuba, se te conozca, y seguidamente, una canción que la van a celebrar todas las... Salto, no se le oye. Sí, se me oye. A las madres, es la persona más admirada y querida en el mundo. Una canción portuguesa que ya lleva por título más querida. Si te lo he podido hacer. Esto es durísimo, no, yo nada, no entiendo. No lo entiendo. Sí, pero yo no tengo uña. Uno, dos, cuatro, tres, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Hola, hola. Hola, sí. Salió de Jamaica, que suena la base, y después la canción dedicada a todas las madres, que es las personas más maravillosas del mundo, ya se titula Michael y da una canción portuguesa preciosa. Ya verá cómo la disfrutan. A ver, la cosa va a decir, mejorado, quita así. Salió de Jamaica, rumbo a nuestra cruz, un marco venero, un marco venero. Salió de Jamaica, un marco venero. Suena la cima partuguesa preciosa. Surkur damos tu fortuguesa. Siento el piloto, siento el piloto en la tripulación, por esta y los pobres pedazos de corazón, que el amarga, que el amarga se los grabó. Salió de Camaritán, Juan me cayó, un barco de león, un barco de león, un cargado de ron. Allá la camada, el barco se dio, la culpa la tuvo el señor Capitán, que se emborrachó. Lo siento, el barco, lo siento, el barco, siento el piloto en la tripulación. Por esta y los pobres pedazos de corazón, que el amarga, que el amarga se los grabó. Gracias. 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 Un, dos. Gracias. 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 Bueno, a continuación, esperando que les guste, un tango que se titula Camilito y seguidamente un bolero muy bonito sobre nuestra ciudad. Cantando a la corrupción. Gracias. Bueno, pues entonces vive así. Uno, dos, tres… Un, dos, tres… ¡Vamos… que he venido por última vez, que he venido a contarte a mi mar. Camilo, el hombre se estaba borrado en el revo, tu dibujo se entró, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Música Desde que se fue, triste de mi dolor, caminito adiós, pero también me doy un poco, desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Música Desde que se fue, triste de mi dolor, caminito adiós, yo también me doy un poco, desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Música 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 Y una cristal Bueno, pues aquí está la vamba Venga, ahí está Un, dos, tres Un, dos, tres Baila, baila, baila Todos aquí bailamos juntos la vamba Baila, baila Todos aquí bailamos juntos la vamba Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Hacen en perú y dan una poca de gran Baila, baila Una poca de gran Que yo trajo así Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Yo soy bailero Baila, baila Yo soy bailero Con tu, cel em Con tu, cel em Con tu, cel em Con tu, cel em Baila, baila Baila, baila Baila, baila Todos aquí bailamos juntos la vamba Para subir al cielo, bailaba, para subir al cielo, se me quedó en una cantera grande, bailaba, con una cantera grande, bailaba, 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 bailaba Baila, va, va, todos aquí bailamos juntos, baila, va Baila, va, todos aquí bailamos juntos, baila, va Si al amor que me tengo, baila, va, si al amor que me tengo Puedan las luces, todos los días estarían Baila, va, todos los días estarían Baila, va, baila, va, baila, va Baila, va, baila, va, baila, va, baila, va Yo no soy el manibeño, baila, va Yo no soy manibeño, por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila, va, vamos, así bailamos juntos todos, bailamos juntos ¡Canta en la barba! ¡Canta! ¡Vamos chicos! ¡Ahí va! ¡Un, dos, tres! January Amorillos con mi nave y niña no van, amorillos con mi no nos puedo olvidar, no nos puedo olvidar, no nos puedo olvidar, amorillos con mi nave y niña no van. A la vista de tanta gente, ya marches de more niña, a la vista de tanta gente, y ahora, maite, quedaré, more niña para siempre, more niña para siempre, haigadelo, 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 que jurado lleva oberto, se o te humozo, se pidea que porto, de poece, fai un juramento, no iodeas, menas, no iodeas, que jurado lleva oberto, entre un canzillo bonito amor, fe, que baila munean apuntado, fe, a puntado que en la palma da mar, el pequeño canzillo que baila o será, la, 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 la. Gracias. 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 Gracias.